las de ocho columnas por victoria mira lejos jueves 15 de febrero del 2018 nuestra voz radio la voz del pueblo organizado para estar bien informado toque la campana suscríbase haga su comentario y síganos por nuestras redes sociales les agradezco su pulgar arriba a este espacio informativo en breve tendremos nueva imagen las de ocho columnas por la mañana espacio informativo y periodismo de opinión nuestra voz radio lo más importante en el marco del día del amor y la amistad dos hechos periodísticos llaman la atención el primero sin duda es el accidente donde a la candidata maría de jesús patricio martínez mejor conocida como marichuy se lesiona en baja california sur y lamentablemente muere una de sus acompañantes en la caravana ella marichuy está lesionada aunque los últimos reportes indican que se encuentra estable y fuera de peligro la camioneta van nissan se salió del camino en la carretera federal en san ignacio la tarde de ayer la pregunta dado que el cisen provee vigilancia anaya porque no marichuy también es objeto de este cuidado punto el otro hecho noticioso es la creación de un mecanismo en la ciudad de méxico para asegurar viviendas en caso de sismo este mecanismo inédito se nombró respaldo cdmx por el que la cobertura de riesgo inmediata para protección de la vivienda ante los efectos de un movimiento telúrico mancera señaló es un mecanismo que estoy seguro que a nivel mundial también dará de qué hablar esta protección no representa costo adicional para el contribuyente sólo se requiere que se encuentre al corriente en el pago del impuesto predial al momento del siniestro y acreditar poseer la propiedad para conocer los montos en la descripción se localiza la liga del comunicado punto el outsourcing o una manera de trabajo temporal sin condiciones para discutirlo en el senado la iniciativa de la ley secundaria de justicia laboral no aborda este tema es decir que queda fuera de la discusión ello dice miguel ángel chico presidente de la comisión de trabajo y previsión social del senado punto el universal pgr teme fuga de elba urge a que use brazalete argumenta que por períodos largos se pierde contacto con ella ven la ex lideresa magisterial una amenaza al estado mexicano en pacto con facebook nos excluyeron se quejan partidos partidos critican que no los hayan considerado para participar en pláticas ver responde instituto que se trata de combatir noticias falsas no de censurar anaya supo del seguimiento del cisen dice gobernación dan seguro por sismos al cumplir con predial excelsior quieren cargo pero son opacos precandidatos a gobernadores de 50 aspirantes a gubernaturas en nueve estados sólo cuatro llenaron con algunos datos los cuatro rubros de su ficha de fiscalización que lleva el ine otra vez el terror violencia armada en eeuu un nuevo tiroteo enlutó ayer ese país 17 personas murieron en una escuela de florida en una jornada de horror donde estudiantes aterrados desalojaron las instalaciones tras los disparos los ataques dominaron el escenario marichuy estable tras choque en baja california sur jueces federales hacen trampa en prueba de ascenso consejo de la judicatura federal anuló examen de oposición la judicatura tiene indicios de que hubo venta de preguntas milenio elba un peligro para la estabilidad pgr su departamento se volvió un despacho argumenta juzgador restringe visitas y llamadas navarrete prida aducen que se entendía que la gente de anaya sabía de operativo falleció una mujer caravana de marichuy se accidenta en baja california sur ella resulta lesionada por corrupción anulan concurso para jueces detecta judicatura robo de exámenes son seis las solicitudes formales de extradición ante eeuu a césar duarte aclara elías beltrán crean seguro antisismos en la capital la jornada pgr elba esther riesgo para la paz y seguridad del país con ese argumento logra que juez límite llamadas y visitas la maestra también tiene restringido el acceso a internet y otros medios la bancada del pri niega que pida la dimisión de 8 a reza la reforma de justicia laboral despejará las pugnas campan en breve propondrá el titular del nuevo instituto de conciliación mueren al menos 17 en ataque a colegio de florida un ex alumno disparó contra estudiantes y maestros de una secundaria en la ciudad de parkland el dólar se vende en 18.87 el precio para las gasolinas hoy es 17 con 80 magna la premium 19 29 y el 10 el 18 con 15 precio de pemex debemos buscar cuál es la gasolinera más barata siempre exija litros de al litro